Enfocarte en encontrar lo que la vida te tiene como regalo, lo que la fuente, Dios, la energía, el universo desea de ti. Cocrea tu destino y se manifestarán en tu vida los deseos reales de tu corazón. Carolina la Mujer de hoy presenta el segmento Hacia una vida mejor. Le damos la bienvenida de esta forma a nuestra invitada, la licenciada en psicología, ella es Wendy de Zavala, con el tema que vamos a conversar hoy, los lujos que de verdad necesito. Wendy, buenas tardes, bienvenida a la radio. Ahorita estoy recordando Logoterapeuta, era, dije Dios mío, el título del otro estudio de Logoterapeuta. Hola Wendy. Hola Carol, ¿cómo estás? Aquí bendecida de estar una vez más y aparte ya cerrando el año ya con estos programas y agradecida porque fue un 2017 muy bendecido, lleno de muchas experiencias que suman y pues las que restan eran necesarias. Así que por eso quisimos tocar un poquito el tema de los lujos que de verdad necesito, porque estamos también en una época en donde vivimos tan deprisa y salimos en búsqueda de tantas cosas y que a veces son muy superficiales. Es caro. Y necesitamos en este tiempo en el que la mayoría nos tomamos espacios para compartir y meditar, de examinar realmente qué es lo que necesito, ¿sí? Qué es lo que en realidad tiene valor en mi vida, con lo cual me tengo que quedar, qué es lo que debo desechar, qué es lo que necesito adquirir, despertar un poco la conciencia de darle valor a lo que verdaderamente tiene y soltar lo que pues no necesito llevar. Palabras como precio y valor, precio es lo que con dinero puedes comprar, valor es algo que no paga el dinero, yo creo que va de la mano con la cantidad de cosas que suple en ti, mientras más suple más valoras. Y al oírte hablar ahorita, Wendy, pienso en los vacíos humanos, las carencias o nuestros estados de completud a través de estar con una mente en estado de gratitud, como nos da eso completud. Pero altamente estamos como más conectados en general con los vacíos, con las necesidades, no sé en qué momento lo aprendimos o solo es una imitación de ver que por generaciones se ha hecho así, que queremos llenar esos vacíos con cosas materiales y para sorpresa de que cuando lo adquieres sigue estando en el vacío o creíste por un ratito unos días o unas horas o semanas que estabas llena y de repente se vuelve a destapar nuevamente esa sensación de vacío, de necesidad, de carencia. Esa parte momentánea, esos instantes que a veces lo hice una comparación dentro del contenido con el Oropel, ¿verdad? Que es como la imitación más aproximada para el oro, que realmente si tú lo ves, pareciera que es oro, pero en realidad no es, tiene poco valor. Y me impactó mucho la descripción porque dice poco valor, pero de gran apariencia. Y a veces nos vamos justamente por eso, por esa apariencia, por eso que necesito, como tú bien dices, para llenar ese vacío que está adentro y que en realidad cuando lo adquiero y lo tengo, sigue habiendo esa sensación de necesito algo más y hablaste algo lindo que está dentro del contenido, que es la gratitud. Yo creo que hoy en día necesitamos darnos ese lujo, ese en realidad sí lo necesitamos. Es el vivir agradecidos por lo que sí hay, por lo que sí tengo sano, por lo que sí he podido ser, versus aquello que no alcanzo. Y necesitamos trabajar y profundizar bastante en esto, ¿por qué? Porque esto nos conduce a una vida de plenitud. En muchas ocasiones, el trabajar en la gratitud te libera de la frustración, te despierta un poco y te saca de esas tristezas profundas que hemos llamado depresión, cuando empiezas a ser un poco agradecido. Y a mí me gustaría que en esta época, dentro de todos los regalos que la mayoría de familias tienen la búsqueda durante este tiempo, hubiera una cajita con el nombre de cada uno de los miembros, pero además hacia ti misma y poner, me quiero regalar esa plenitud, ese lujo de ser pleno hoy en día, de verdad es un lujo, el vivir en calma, el vivir con menos prisa y con más enfoque, para poder ir avanzando hacia aquello que realmente vale la pena ser, tener y poder caminar ligera. En muchas ocasiones llegan las personas a los espacios a compartir con nosotros los terapeutas, todo eso que traen cargando y necesitan liberarse y dentro de eso es parte de ese tiempo que necesitas para hacer un viaje hacia el interior y empezar a pulir aquello que realmente tiene un brillo, pero que necesita ser valorado por lo que realmente es. Muchas de esas herramientas, de ese valor, está adentro, lo que necesitas para llenar ese vacío está adentro, pero a veces está tan lleno de telarañas que no lo puedes ver. Y a veces la pereza, verdad, cuando uno le dice, mire, vaya y limpia, uno así como, ay, no te gusta mucho ir y darte la tarea de poder limpiar y pulir y dar el lujo, el brillo para darte ese lujo, exhibir eso que realmente tiene valor. Es que afuera también hay brillo y ese, ¿cómo se llama? Te encandila. La luz del exterior encandila. Es como cuando vas manejando y se te viene de frente otro carro con luces altas, te quedas ciego por fracción de segundo, eso es lo mismo que pasa con el exterior. Es tan fuerte la luz que te encandila, que te hace sentir desorientada por un momento, cuando la verdadera luz, la magia, está a hacer ese viraje e irte hacia adentro, porque son cosas muy diferentes, las que están en el mundo interior de las que están en el mundo exterior. Y estamos absurdamente buscando, afanados, afuera, todo lo que ya habita en nosotros. Sí, así es. En esa búsqueda hacia afuera, como tú bien dices, ya está adentro. En algunas ocasiones durante los programas compartía yo la anécdota de la ancianita que era costurera y había perdido su aguja. Y entonces la empieza a buscar durante todo el día afuera del condominio donde ella vivía. Y por la noche, cuando regresan las personas, le dicen, ¿te podemos ayudar? Cuando salimos estabas buscando algo y ahora que regresamos sigues buscando. Y entonces ella les dice, sí. Y entonces alguien le dice, ¿qué has perdido? Perdí mi aguja. Bueno, es algo tan importante para usted que es costurera. Y empiezan a buscar y avanzan las horas y no la encuentran. Y cuando ya están cansados, le dicen, mire, ¿puedes compartirnos cómo fue que la perdiste? Y ella le dice, estaba abordando esta mañana en mi habitación y me levanté y al levantarme la perdí. Y alguien le dice, ¿quiere decir que la perdiste adentro? Sí. ¿Y qué estás haciendo aquí afuera? Lo que he observado que ustedes hacen. Ustedes salen a buscar afuera lo que en realidad tienen adentro. Sí. Y es justamente esa parte. Y por eso es la invitación, para poder ir adentro y encontrar ese oro, ese brillo que es de adentro hacia afuera. Ese que no te va a encandilar, ese que va a permanecer. Son las luces propias del carro. Porque tú cuando vas conduciendo tu carro por la noche y enciendes las luces, esa luz jamás te va a encandilar. Al contrario, te permite ver con claridad hacia dónde vas para no lastimarte, para no toparte con algo, no chocarte, ¿verdad? Entonces, es exactamente lo mismo que sucede con nosotros en nuestro estado de… En esa sensación de buscar y creer que no encuentras, como que vas a encontrar afuera, pues está la viejita, la ancianita buscando su aguja en la acera. No la va a encontrar. No la va a encontrar. Así es. Entonces, la invitación es darte el permiso de encontrar ese sentido adentro de ti. Y tú bien ponías el ejemplo de las luces del carro, porque incluso tienen dos funciones, ¿verdad? La luz baja y la luz alta. Y la parte de tener el dominio propio y saber cuándo usar cada luz, porque a veces es necesario, pero cuando no conoces esa parte que puedes dominar dentro de ti y usas solo las altas, encandilas a todo el mundo. Pero cuando ya sabes cuándo ejercer la palanquita para ver en qué momento del camino usar la baja y la alta, te conduces mejor. Incluso eres un beneficio para los demás conductores. Porque a veces, no sé si te ha pasado, Carol, que vamos y se nos va, que te llevamos luz alta y el otro me tiene que avisar que por favor la baje. O al revés, yo le aviso al otro que la baje. Y me gusta mucho ese ejemplo, porque al final el carro es nuestra vida. Y ahí llevamos todo. Eres tú que es donde te conduces. Y ahí ese nos guía a la ruta, al camino. Y creo que es bueno, ahora que estamos sellando y que la mayoría de personas hace también sus objetivos para el siguiente año, saber cómo está ese carro, cuánto necesito invertir en mi vida, en tiempo, en energía. Porque también dejamos el tiempo y la energía, valga la redundancia, en muchas cosas que queremos obtener de esas que encandilan, que realmente no valen la pena. Y pierdes tus días, tu vida. Ha sido un año muy significativo para mí, Carol, en donde la vida nos ha marcado las estaciones y nos ha recordado que tenemos fecha de caducidad. Y es cuando más tenemos que despertar la conciencia para recuperar eso que hemos perdido. Lejos de invertir en algo que se va a quedar, invirtamos en algo que voy a dejar como legado, pero en trascendencia. Y en eso que me quiero llevar y diciendo gracias a la vida, y entrego mi estafeta para la siguiente generación, haciendo algo bueno, una herencia que sea real, una herencia que no se disipe, sino que sean valores, principios y actitudes para seguir enfrentando y seguir dejando una gran herencia a nuestras generaciones. ¿Te imaginas morir con esa sensación de haber dejado el mundo un poquitito mejor de cuando lo encontraste? Hermoso, hermoso. Y eso, por supuesto, te genera la ganancia de regresar tú también a casa, ¿verdad? Con esa obra completa, es decir... Misión cumplida. Misión cumplida. Como dijo Amado Nervo, vida nada me debes. Sí. Vida, estamos en paz. Estamos en paz. Yo, de hecho, ponía dentro del contenido un proverbio que me encantó. El sabio Salomón dice, mejor es un bocado seco y en paz, que casa de contienda llena de provisiones. Me impactó porque dije, bueno, justamente a veces tenemos una casa llena, pero llena de discordias, de poca paz. Y el anhelo que en realidad queremos es vivir en paz, vivir en armonía, conectados con el amor, que realmente es nuestra esencia. Y en eso necesitamos también profundizar y trabajar, que lo que querramos adquirir en este tiempo sea eso, esa paz, esa convivencia, ese compartir con los demás. Eso que soy, eso que yo puedo darte y que en realidad me ayuda a crecer. Y te doy la mano para que crezcamos juntos al final en ese encuentro del uno con el otro. Entonces me parece que son ingredientes que necesitamos ir tomando de la vida para poder hacer una hermosa obra de nuestra propia vida y dejarle a alguien más. Los hijos, los hijos, los lujos que de verdad necesito. La gratitud no es un lujo, creo yo, es un, ¿cómo se diría? Es una virtud, es una virtud, pero me parece que como hemos despojado tanto la riqueza, que en realidad necesita el ser humano, ahora vemos las virtudes y los valores, Carol, como algo que está ahí o estuvo. Y en realidad en medio de lo que vivimos le hemos pasado ese valor tan rico que tiene la virtud o el valor a algo que no lo tiene. Entonces, por eso te decía, es un, es algo que necesito regalarme hoy. Yo a veces tengo en clínica pacientes que empiezas tú a observar la queja, la frustración y empiezas a ver cuánta cosa lleva ya en su corazón que se ha vuelto amargura. Y escudriñas un poco su vida y empiezas a darte cuenta que lo que está sucediendo es que no ha encendido la virtud de la gratitud. Y ahí es donde entonces le puedes poner el nombre de usted necesita darse ese lujo porque tú haces su evaluación y dices, mire, es que tengo esto, tengo el otro y te empieza a hablar de todo lo externo y lo material que ha logrado tener, pero no logra conectarse con o no logra agradecerse él mismo o ella misma por lo que ha hecho. Entonces, solo nos toca como afinar un poquito y decirle, vamos a trabajar en la gratitud. Y hacemos algunos ejercicios de gratitud y ellos se llevan sus tareas. Y es impresionante cuando son diligentes y empiezan a agregarle valor a esa virtud. ¿Cómo vienen en las siguientes sesiones en un despertar diferente? Incluso algunos que no están acostumbrados a poder compartir con otros vienen y dicen, mire, puede ser capaz, ni siquiera se trata de cosas materiales, puede ser capaz de conectarme con mi mamá, de conectarme con mi papá y irles a decir gracias, porque fíjese que me di cuenta que no tendría esto si no hubiera sido por aquel momento. Y es impresionante cuando descubren esas huellas de sentido en su vida que solo es de conectarlas con la gratitud. Entonces, para mí, creo que sí es algo que es como un lujo en esta generación, en este tiempo que vivimos, porque trabajamos muy poco en el agradecimiento. Y algo que creo que es subir un poquito un grado o una grada más arriba en la línea de la gratitud, Wendy, es dar gracias por todo, que es lo que normalmente hacemos cuando son de las primeras cosas que le enseñan a uno cuando es niño. Por favor y gracias. Son palabras mágicas que abren puertas. Por favor y gracias. Pero el enfoque de las gracias que hemos aprendido es hacia lo bueno, hacia lo que nos gusta. No aprendimos en niños a decir gracias ante un problema, gracias ante una crisis, gracias ante un fracaso, ante un tropiezo, ante una enfermedad. Ahí no damos las gracias. Ahí te dicen ponte en oración, pídele a Dios. Como que tú no fueses responsable de eso que estás clamando al cielo, tú eres responsable. Así es. Entonces, si el gracias lo vamos a usar como un lujo, usémoslo completo. Claro. Para aquellas cosas que no me están gustando, gracias. Por todo esto que no comprendo, gracias. Gracias por todo este dolor que creo no merecer, gracias. Por toda esta incertidumbre, gracias. Porque tengo la oportunidad de servirte yo a ti, gracias. No, yo sirvo para ti, hago algo por ti, para ti, y espero, así hasta me frizz, para ver que me digas gracias, y hay de mí que yo no te diga gracias. ¿Por qué pasa? Porque todas esas cosas suceden como en automático, Wendy. Qué mal agradecido, qué mal agradecida, o qué aquí, qué allá. O sea, saltan todas las etiquetas. Entonces, cuando nos enojamos, porque es algo muy común, que nos enojemos cuando no nos dan las gracias, porque en realidad estamos buscando reconocimiento, porque de gracias hay gracias. Claro. Si yo estoy buscando en un hacer reconocimiento, voy a estrellar mi nariz contra la pared, o mis dientes contra el piso, cuando no me valoren, no me reconozcan, no me vean, o sea, cuando no me validen, yo voy a tronar. Entonces, ¿por qué no me van a dar gracias? Gracias. Así es. Y es que llegar a ese nivel, arriba de ese escalón que tú bien decías, es justamente la plenitud, porque hay que dar gracias justamente por todo. ¿Por qué? Porque cuando hablas en la perspectiva de, es que hay gente que quiere que le den las gracias, ahí estamos cayendo en la parte de la soberbia, ¿verdad? En el que se enaltece. Y entonces entramos también a otro lujo que para mí es importante, que es la humildad. Esa parte, tú tocaste el por favor y el gracias, y me encanta, porque si hacemos una comparación, el por favor es parte de la humildad, es pedirte algo en humildad a ti. Es respetar, es respetarte, por eso no te atropello. Exacto, exacto. Te pido por favor. Te reconozco. Claro. Yo te reconozco. Entonces, yo creo que sí es muy importante. Y cuando llegas a ese, a usar completo el lujo de la gratitud, sí, es cuando entonces logras dar gracias en todo tiempo, donde puedes descubrir esos grandes maestros que traen las adversidades a la vida de nosotros, que realmente lo que nos están haciendo es una invitación para crecer, para trabajar dentro de nosotros. Y de verdad, la vida se lleva más fácil cuando aprendes a dar gracias en medio de aquello que no pediste, pero que llegó, en medio de aquello que quizás elegiste mal y que tiene consecuencias, hubo en medio de aquello que simplemente era parte de lo que estaba. ¿Qué iba a suceder? Sí. Porque uno no puede prever las cosas. Exacto, porque sí está la parte de las decisiones que tomas. Y está parte de lo natural, que hay cosas que no podemos parar. Un accidente, una cosa, un problema. Eso no lo puedes prever. No lo podemos pedir una muerte. No lo podemos. No lo puedes prever. Pero entonces es importante adquirir esto en nuestra vida. Y se dice fácil, Caro, la parte de, mire, diga gracias. Y normalmente las personas dicen, no, yo soy reagradecida. Cuando te viene el test. Cuando te conviene. Sí. Cuando viene el test de la vida en aquello que no está en tu control, ahí entonces tienes que ver si de verdad eres agradecido, ¿o no? Y entonces ahí es donde empiezan los conflictos y esos disturbios internos en el que yo no merecía esto porque a mí, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si despertamos un poco nuestra conciencia. El gracias en general, porque todos nosotros lo tenemos con símbolos, lo positivo y lo negativo, en esta igualidad. El gracias en el aspecto negativo, en cuando estoy en crisis, en problemas, en enfermedad, en bancarrota, en lo que sea, me desarrolla, creo yo, la humildad fácil. Porque me hace, de alguna forma, reconocer mi pequeñez ante algo superior a mí, que es quien sí tiene control de todo. Así es. Entonces, puedo, hay varias cosas que pueden suceder ahí. Puedo buscar ayuda, sea que es terapéutica, médica, familiar, económica, espiritual, una amistad. O sea, puedo pedir ayuda, pero si no estamos en el estado de gracia, estamos en el estado de soberbia, decías hace un rato. Y allí nos gana la arrogancia y el orgullo. Y ahí yo no necesito tecomates para nadar, nado solita. Entonces, en esa arrogancia suceden otro montón de cosas. Es que son como mundos paralelos que están entretejidos y que van a la par, adelante, atrás de uno. Y uno dice, no, no tengo nada que ver con eso. Claro que tiene uno todo que ver con todo. Y es una pequeña decisión que tomas o que dejas de tomar que te va a impactar de una manera totalmente distinta. Las películas lo plantean muy bien. ¿Te acuerdas de Back to the Future? Sí. Como cuando él está ansioso de que se dé el momento donde sus papás se dan ese primer beso, porque él ya estaba empezando a borrarse de la fotografía. Sí. Algo que no sucede, como ese beso, lo borra él de la historia. Así es. Entonces, todo, Wendy, y eso es algo de lo que tampoco nos han hablado. Así es. Cómo todo lo que tú haces o dejas de hacer tiene un impacto. Así es. Que no es solo con Wendy, no es solo con Carolina. Tiene que ver con todo tu entorno. Totalmente. Afecta a todo. Pero tocaste una palabra, dijiste, y es reconocer. Cuando lo reconoces, entonces viene todo eso de regalo. Y esos momentos, como tú bien hablaste de esa parte de la película, eso tenía que, para poder. Para él existir, tenía que suceder. Tenía que suceder. Tenía que suceder. Y luego hay cosas que él, porque ya conocía la historia, pues, y se supone que viene de estos dos señores que se hicieron novios en su momento de juventud. Se casan, tienen familia, porque es él y sus hermanos. Y él tiene la oportunidad de regresar al pasado y como queriendo trastocar cosas, que eso, yo creo que muchas personas querrían hacer eso. De poder ir y modificar su historia, pero ahí se borrarían a sí mismos de alguna forma, ¿verdad? Entonces, digo yo, no, con todo lo que ya te pasó, con todo lo que hiciste bien y mal, te atiene donde te tiene en el estado en el que te encuentras. Si no te gusta, recuérdate, tú estás escribiendo el guión. Tú puedes volverlo a escribir. Es tu película, tus protagonistas, tus villanos, toda la escenografía, todo lo inventa uno. Entonces, podemos volver a elegir en amor. Pero nos perdemos, Wendy, en querer comprender por qué las cosas pasaron como pasaron. En querer renegar y pelear con aquellos, con los villanos de según nosotros, nuestra película de esa época. Y de esa forma es mucho más difícil ver los regalos que traían esos leñazos de la juventud, de la niñez, de la adolescencia. Tenían regalos que ya los tienes pegados a ti y asumes que no, porque es más fuerte tu deseo de quejar, tu deseo de venganza, de revancha, de querer comprender, que te haces ciego al regalo. Y es que ese sería el oropel. Le das valor a eso que no lo tiene y dejas por un lado. El oro. El oro. Eso que en realidad dio significado a mi vida. Lo que me hizo ser lo que soy hasta ahora, y como bien dijiste, yo soy el que escribe la historia. Entonces, si de aquello que viví, yo lo resignifico y le doy el valor que realmente tiene, puedo seguir construyendo la historia. Y entonces le devuelvo el valor que verdaderamente tiene. Entonces, deja de ser oropel y se convierte en oro. Ahora, si nos vamos a cómo producen el oro, Carol, o sea, son unas temperaturas. Ah, lo funden, altísimas. Sumamente altas. Y están ahí los artesanos también moldeándolo y golpeando y pegando. Y eso sí, cuando pasas por las góndolas donde están los exhibidores, wow, todos queremos esa pieza. Pero si preguntamos, el proceso ha llevado realmente horas de mucha fundición, de mucho calor, de mucho golpe para poder lograr esa obra de arte. Y esa es la parte que quiero justamente tratar hoy. Eso que verdaderamente sí necesito. Porque al final los lujos no los tenemos todos. Y en medio de lo que podemos vivir hoy, un lujo requiere esfuerzo. Adquirir un lujo requiere esfuerzo, requiere mucha constancia, requiere disciplina, requiere un objetivo claro. Y por eso, esa parte de qué realmente necesitas, en dónde has estado dejando tus fuerzas, en dónde has estado dejando tu dinero, en dónde has estado dejando tu energía. En quiénes has estado dejando tu tiempo. Porque esa parte es importante. ¿Hacia dónde quieres redireccionarte hoy? ¿Qué realmente necesitas para adquirir eso? Y entonces enfocarte ahí. Imagínate poner, bueno, este año que viene me voy a dar el lujo de vivir con paz. Claro, ¿eso dónde lo compro? Bueno, no necesitas ni siquiera comprarlo. Necesitas solo momentos de gratitud. Elígelo. Elijo, entonces, paz o bronca. Paz. Paz, elijo ser agradecido. Elijo vivir de manera diferente. Elijo a partir de hoy acercarme más a mí, acercarme más a los otros. Eso al final tiene un valor tan intangible que en realidad si lo logras se vuelve un lujo. Te vuelves más rico de lo que realmente eres. Te enfocas en la dirección correcta, en esa riqueza que es invaluable y que se puede exhibir y que todo el mundo puede ver. Y todo el mundo va a querer tener eso que tú tienes. Pero necesitamos redireccionarnos. Pasa mucho y es muy común que cuando lleva los grandes regalos a los niños, los niños paran jugando con la caja. No con realidad lo que ha costado el, no sé, utensilio, el regalo que les han llevado. Y aprender de esa riqueza. De que aún con el papel se ponen a jugar y uno en medio de tanto que se ha metido, estás como, para eso me sacrifiqué tanto, para que jugaras con el papel, con la caja. O ver tirado el objeto, en realidad, como perdemos el enfoque, el momento era el que no era invaluable. Ese momento de verte sonreír, ese momento de verte jugar, de disfrutar esa niñez con los hijos, en el caso de los que tengan hijos, disfrutarse a los padres, en el caso de que tú estés en casa. Porque es irónico, cuando estás en casa quieres estar afuera compartiendo con los amigos y cuando ya están tus padres lejos de ti quieres estar conviviendo con ellos. Entonces es como retomar todo eso que en realidad necesitas tener en este tiempo. Y siempre volverlo una buena meta, un buen hábito, un estilo de vida. Llegar a la plenitud, el entender para qué estamos, el soltar la fatiga que muchos seres humanos llevan hoy de ser precisamente eso, la fatiga de ser humanos. O sea, porque quieren todo en una perfección, quieren todo en un caparazón en donde realmente no tendría sentido estar solo en un cuadrito, no poder moverte y que todo estuviera como tú quieres, sino al contrario. Dejar de perdernos los momentos de la vida, vivir en lo que ahora estamos viviendo, lo que ahora tenemos, el que ahora está cerca de mí. Porque no puedo seguir pensando en que quisiera que estuvieras o quisiera que en el futuro pudiéramos, porque pasa mucho, nos perdemos de esos momentos entre el futuro y el pasado, o el pasado y el futuro, esa parte. Y se te va el regalo que es el presente. Sí, se te va. Y ese vivir el presente es un lujo hoy en día, claro. Porque realmente necesitas detenerte, necesitas invertir tu energía, tu tiempo, tu fe en lo que ahora tengo, en lo que ahora puedo hacer con los otros a partir de lo que soy. Entonces creo que son elementos importantes, la parte de poder compartir, pero desde la esencia, desde eso que tengo, que no lo puedes comprar, pero que yo soy tan rica que te lo quiero dar. Te quieres donar. Sí. Entonces esa parte, eso realmente, hoy en día, en la vida que vivimos, se vuelve un lujo. El poder parar, el poder tener tiempos de quietud, el apreciar el silencio, eso se vuelve un lujo. Y como esa es la búsqueda del ser humano en tanto consumismo, pues redireccionemos. Y puede ser que no estés metido porque no tienes la plata para meterte en el consumismo, pero sí te metes en el mundo del ruido mental, en el mundo de la queja, del señalamiento, el juicio, el ataque, el justificarte, el defenderte, o sea, estás metido ahí y se te olvida. Alguien a quien quiero mucho decía, estaba privado de su libertad, dice, fuera valoran tanto el tiempo, tanto el tiempo. Y cuando estás privado de tu libertad, te das cuenta que si algo te sobra, es tiempo. Entonces, el silencio, que es lo que mencionaste ahorita, por eso estoy haciendo ese comentario, el silencio es un estado de gracia también, creo yo, donde tienes oportunidad, si logras quedarte quieto sin sentirte atormentado, porque hay personas que no quieren ni siquiera contactar eso, Wendy, es por eso que volvemos a ver otra vez hacia afuera, al ruido, hacia afuera, a las luces, hacia afuera, a fijarnos en otros, a desatendernos a nosotros, porque les causa estrés o pavor el ir hacia adentro a ver. Otra persona decía, no, 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 a mí eso de meter a ver y revisar mi historia, como que, no solo, ¿qué sentido tiene? Uy, le digo yo, tiene un sentido y grandísimo, ante todo, si se resignifica la historia, el pasado, porque nos va a dar nuevas herramientas que hasta ahorita no hemos podido utilizar, no sirve de nada ver al pasado en estado de víctima, porque ahí solo es hacer más grande el hoyote y es seguir patinando las mismas preguntas de por qué, por qué, por qué, o no es justo, no se vale, y el enojo y todo lo que eso trae, pero cuando ya ves con esa mirada de resignificación la historia, no, es que eso es brutalmente mágico, eso es algo tan sanador y te das cuenta que para hacer esos repasos, esas miradas, es en silencio, porque el proceso del camino, uno de los, de la cinta asfáltica, vamos a decir, si fuese algo que ya está asfaltado, el camino, el mejor camino creo que va sobre el silencio, porque en el silencio puedes oír mejor, en el ruido de la mente te pierdes en los por qués, en el silencio encuentras las respuestas de los para qué, así es, vivimos, dice mi coach, vivimos en un mundo sumergidos, en un mundo de respuestas, estamos todo el tiempo anhelando respuestas, en una simple conversación que te está contando tu amiga, que si fue, que si le dijo, que si pica, ya está metiéndole la respuesta, y dice Liliana Torela, que es mi coach, dice, en el, la escucha reverencial, tú puedes ser capaz de muchas cosas, me dijo nada más, yo así como que me soy la madre de la curiosidad, le digo, como, como cuáles, como cuáles, a ver, anticipamela, no, estas las tienes que encontrar tú, ay Dios mío, dije, bueno, a buscarlas, de alguna forma ella tenía un poquito de temor por lo parlanchina que yo soy, de cómo me iba a ir, en una escucha reverencial, porque es total silencio, es, atiende en total presencia la conversación de la otra persona sin, ni se te asome por ninguna parte que tienes que dar una opinión, dar una respuesta, un juicio, nada, así, neutro presente, amorosamente presente, cuando terminamos la actividad, eso me lo dijo ella, ponle que me lo dijo lunes, el martes tenemos una actividad general, y en la noche le digo yo, wow, de verdad, wow, porque en ese silencio de no tener, yo sabía que no iba a opinar, en ningún momento iba yo a levantar mi mano, no iba a cuestionar, ni a comentar, nada, nada, sietecita, sí, mira, entonces, me relajé, me acomodé, veía a una persona, veía a la otra, decía, qué interesante, entonces, ves todos los regalos, Wendy, que tiene la escucha reverencial, puedes, puedes, conocer, conocer, partes de la persona, a la que estás escuchando, que no le conocías, como no estás metiendo juicio, entonces, wow, si esa persona habla, se conmueve y llora, yo lloraba a la par de esa persona, era como que si un, el batitubo de mi corazón salía conectado al corazón de la otra persona, full, así, entonces, para mí eso fue conmovedor profundamente, primer gran regalo, en la escucha reverenciales, te conectas en inmediato, de inmediato, al corazón de los demás, dos, te das cuenta brutalmente, cuántas rayitas le bajas a tu juicio, a tu, yo opino, yo creo, yo siento, yo, a nadie le importa si eso es solo de uno, pero bien que lo andamos emitiendo todo el tiempo, y digo yo, entonces, te das cuenta como el ruido de la loca de la casa, que es la mente, del ego, se baja de diez a uno, y entonces, como hay menos ruido, hay mucho más silencio, y como estás en estado de presencia, y además estás en conexión con el corazón de la otra persona, ah no, es que eso a mí me tiene de una pieza, y en realidad, ahí está tu riqueza, en descubrir esos tesoros que estaban adentro, y que solo necesitabas, quietud y reposo, y ahí hayas, hija de mi vida, pero puedo estar en quietud y reposo, y con el ruido de la loca de la cabeza, ratatatatatatatata, es, déjate tú, lo primero que te quita en el cuerpo, lo segundo cállate la boca, lo tercero atiende tu mente y date cuenta todo el ruido que tiene lo cuarto es, déjalo déjalo que rebote como un mono loco saltando de un vejuco a otro en la jungla, déjalo él es así feliz cuando vea que nadie le está poniendo atención se va a decir este que chiste andar saltando de liana en liana si nadie me pone atención así es y entonces te empiezas a dar cuenta cómo se conecta el corazón con los demás tu corazón y tú dices entonces empiezas a quitar los velos de enfrente de los ojos y puedes ver realmente ver y te das cuenta cuán innecesario es yo opino córtale mi chavo no opines buenísimo buenísimo pero es parte de lo que en realidad estamos necesitando darnos esos espacios y si yo pude puede el mundo así todos realmente yo les prometo que sí yo sí realmente eso es un regalo es un regalo aprender todo esto y como llevarlo como parte de ese nuevo equipaje para la vida para vivir conectados para vivir en esa verdadera humanidad que es estar para el otro estás para ti para empezar claro te tienes a ti claro y después estás para el otro por supuesto pero lo logras a partir de de estar contigo tú contigo y eso solo te lo da la presencia totalmente pero si andamos con el cuerpito aquí y la mente pensando en las muelas del gallo difícilmente que te tengas tú para ti así es cuanto menos tú para alguien más entonces ahí es donde se genera ese vacío inmenso que es como un pozo sin fondo un pozo ciego que no tiene fondo y tú estás más no tengo que hacer más tengo que tener más tengo que y no pagas y no pagas pero o sea bien engatusados que estamos porque ese es como un como una tómbola vamos a decir o un una bola gigantesca donde estamos metidos y a menos que tú digas con permisito y te bajes de allí te arrastra te arrastran las costumbres las tradiciones los se supone los deberías estás en sintonía con lo que los demás esperan de ti y ahí no puedes tenerte a ti totalmente vamos a hacer una pausa estamos conversando con nuestra invitada la licenciada en psicología es logoterapeuta también Wendy de Zavala los lujos que de verdad necesito ese es el tema de hoy comentarios bienvenidos tenemos contenido para compartir si usted desea el material el resumen envíe la palabra contenido al 5025 por favor si también quiere usar ese número para plantear una pregunta bienvenidos y en facebook nos encuentra como Carolina la mujer de hoy ya volvemos es momento de compartir los mensajes de nuestros patrocinadores en breve continuamos con el programa Carolina la mujer de hoy por globo tus recuerdos tu música para recibir las recomendaciones de este tema envía la palabra contenido al 5025 ya de regreso con nuestra invitada la licenciada en psicología y logoterapia Wendy de Zavala los lujos que de verdad necesito es el tema de hoy la gratitud por lo que si hay por lo que si he podido ser esto nos libera de la frustración de la depresión nos ayuda a vivir con menos prisa y con más enfoque estamos perdiendo la vida el tiempo ves como pasó el 2017 Wendy tan aceleradamente y hay una canción que dice quisiera detener el tiempo no se puede no se puede el tiempo es como el agua que la quieres detener con tus manos y se te va a escurrir más lento o más rápido entre los dedos igual se nos va el tiempo que lo valoremos o no tiene que ver con nosotros y vivir la vida con más enfoque creo que es la sal y la pimienta que estamos necesitando o las hierbitas para que cubre un nuevo sabor un nuevo sentido para que el 2018 sea mucho mejor que el 2017 así es totalmente regalarse esa parte de vivir en plenitud y dejando una mejor huella en la vida diciéndole a las nuevas generaciones vale la pena vivir a pesar de lo que vives de lo que pases elige ser feliz porque mucha gente está en búsqueda de la felicidad y justamente la basa en esa parte en lo que cuando sí hay como tú decías y aprender la felicidad para mí es una tarea que realizo cada día cada ratito puedes ser feliz tomándote esa limonada o puedes estar enojada porque tú no querías limonada querías naranjada o cosas tan simples como esa o cosas mucho más serias tú eliges cómo reaccionar tu estado de ánimo ese que te pone en desgracia o en felicidad así es así es entonces es importante trabajar en aprender a elegir pensemos más positivamente eliminemos todo aquello que está siendo tóxico desde nuestros pensamientos para poder ir haciendo cambios de manera distinta reflejemos eso por cada cosa negativa que piense diríjase hacia cinco positivas y entonces vaya renovando la mente es como un jardín ¿verdad? y necesitamos ir podando toda aquella maleza que realmente no necesitamos para ver florecer esa parte escudriñar también nuestro nuestro corazón y soltar todo aquello que que no necesito llevar resignificar que fue parte también de lo que de lo que hablamos darle valor a nuestros logros Carol desde el más pequeño porque a veces estamos esperando los grandes logros cuando me gradúe cuando me case cuando pagué mi deuda pero lo que en realidad logré hacer hoy lo que sí pude controlar hoy lo que sí me dediqué con amor esta mañana en este momento porque son cosas que no hacemos no valoramos nuestros logros muchas veces estamos valorando el logro de los demás y no nos valoramos a nosotros mismos o apoyando a otros a alcanzar sus sueños y estamos dando de la espalda a nuestros sueños y le damos la espalda a nuestros sueños y ahí necesitamos trabajar en despertar en llegar a esa realización desde lo pequeño que sí soy desde lo pequeño que sí logro desde lo pequeño que sí podré realizar y eso me va a llevar a los grandes logros todas esas sumas de pequeños 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 te llevan a la grandeza te llevan a la grandeza y cuando llegues a la grandeza no perder ¿verdad? la pequeñez otra vez la pequeñez que te da la humildad exactamente entonces ver toda esa parte aprender a llevar esto dentro de mi equipaje interno para poder viajar por la vida de una manera más ligera más conectada más consciente más feliz más plena además aprender a disfrutar del paisaje del panorama a veces hay situaciones que de repente dicen no mire donde hay tal cosa yo así como ¿dónde? no me he fijado he pasado tan rápido entonces ir como como más despacio en nuestra caminar en nuestro caminar decía también aquella canción y también es un poema que luego le pusieron letra de caminante se hace camino al andar la parte de la quietud que también hablamos como parte del silencio regalarnos esos espacios que son tan necesarios y nos llenan de riqueza tratemos de adquirir riqueza para el alma no sólo para lo que está afuera regalémonos bienestar dentro de las cosas que necesitemos poner y llevar para seguir caminando en esta transitoriedad de vida realmente decía madre Teresa aunque creo que la frase pertenece a alguien más ahorita se me va de aquí porque si se la de alguien más que es mucho antes de madre Teresa cuando comas avena come avena o sea que está en inglés when you eat potridge eat potridge o sea una cosa a la vez si ahorita estás desayunando o que es hora de almuerzo estás almorzando siéntate a eso pon tu mantelito date tu tiempo disfruta atiéndete no que estás sola en tu casa y comes de pie a la carrera o metes algo en una tortilla y te lo comes o lo metes al carro y mientras vas manejando vas comiendo no eso es dispersión y eso es a lo que se refieren cuando estés haciendo algo estás tomando un vaso con agua tómate el vaso con agua eso quiere decir enfócate enfócate siente el material del recipiente en el que está tu agua cómo se siente cuando lo llevas a la boca cuando entra el agua en tu boca cuando pasa por tu tracto aquí por la faringe la laringe la tráquea como cuando cae al estómago estás masticando algo siente los aromas siente las texturas los sabores eso es estar totalmente en el presente y allí está sucediendo la magia cuando uno empieza a hacer eso Wendy también es otra cosa maravillosa que se está donando a sí mismo de ay Dios mío es que lo tienen que vivir lo tienen que vivir para vivir no si a Malaya yo tuviera el tiempo pues dice también hay otra frase que me gusta dice medita 20 minutos al día todos los días ah no que no tengo tiempo para meditar 20 minutos al día ah no tienes tiempo entonces medita una hora para que puedas tener tiempo porque lo que estás es desenfocado disperso creyéndote importante atolondrado con 20 mil cosas encima que te están robando la vida todas esas cosas a las que le das tantísima importancia y dígame yo cuando uno va en el ataúd directo a su nicho al cementerio que te llevas Wendy donde quedó la importancia de la cita que tenías que no pudiste dejar porque no fuiste a la presentación o a la graduación de tu hijo o el dinero que guardaste mucho dinero donde se queda a quien le queda no te llevas absolutamente más que un tacuchito o sea un trajecito es todo lo que te llevas y ya es mucho porque veniste al mundo desnudito así es por lo menos te mandan desnudito en la caja de regreso así nos deberían de mandar ¿verdad? si así venimos así dice el libro de Hope desnudo así deberíamos de irnos cajitas cerradas ya tú le alabona te acuestas llavecita a la caja y así si así venimos al mundo entonces todo lo que tuviste oportunidad de enfrentarte a de conocer de disfrutar de hacer de compartir eso te lo vas a llevar completito claro y vas a dejar en la memoria de los que se quedan un recuerdo inolvidable maravilloso vas a dejar tu huella vas a dejar el mundo mejor de cuando lo encontraste así es así es así que dejemos de dispersar nuestra verdadera riqueza y multipliquémosla dentro de nosotros y démosla a los otros para poder seguir avanzando creciendo y poder decir ya obra completa bien hecho sí tenemos preguntas dice alguien un consejo para llevar el duelo de la pérdida de mi madre en estas fiestas de fin de año es una navidad diferente por su ausencia bueno en realidad tenemos que saber que los procesos de de pérdida realmente lo que necesitamos es darle el valor a la persona recordarla elogiar todos todo eso que que si nos dio eso hace que dejar a la persona ese recuerdo vivo yo creo que es la la herencia que que podemos nosotros dejar también tenemos que comprender en esa en ese momento de lo que ahora vive valorar mucho más la vida justo lo que lo que Carol acaba de decir esos instantes y esos momentos que después de esto vivido de haber perdido me tienen que despertar más a conectarme con el tiempo que aún tengo y recordar lo positivo y lo bueno que me dejó también es un proceso difícil no vamos a decir que no sentimos y es necesario también pasarlo y que fluya también ese sentimiento no es algo que podamos cambiar es de las cosas más difíciles que tiene el ser humano el soltar lo que se ama lo que ya no está mi madre tiene al día de hoy cinco meses y diecisiete días de haber fallecido que siento nostalgia sí siento nostalgia pero también a la vez sé que está en un muchísimo mejor lugar que el que estamos nosotros estaba muy enferma ya no hay dolor ya no hay sufrimiento no hay padecimiento ya no hay cuerpo pero su esencia su esencia sigue en nosotros yo sigo cuando entro a mi casa porque tenía que pasar frente a la casa de hola mami yo sigo diciendo hola mami como cuando hacía antes de que ella se muriera elijo agradecer en lugar de estar triste hoy precisamente me he cachado suspirando mucho pero he estado suspira y suspira y suspira y suspira y suspira y suspira que si tiene un factor relacionado a la muerte de mi mamá puede ser puede ser cada día estamos más cerca de la navidad pero elijo dar las gracias gracias por la vida gracias por todo lo que hizo y dejó para nosotros gracias infinitas gracias ¿qué va a hacer falta? sí ahorita que estamos celebrando como familia los hermanos mi mamá hace 22 años cuando nos mudamos a donde vivimos ahora ella su ilusión era que hiciéramos las posadas como eran ocho casas entonces la posada en cada casa de cada hermano y ella quería que cuando ella ya no estuviera ojalá y quisiéramos seguir con la tradición han sido estas posadas de ahorita tú tienes idea de lo presente que está mi mamá pues entonces lo viva que ella está no está físicamente no lo vamos a negar pero está viva en nuestro corazón en nuestra mente en nuestras acciones en nuestro sentir en nuestro todo entonces esa es mi invitación a que usted haga algo parecido porque me pasa exactamente solo que usted está eligiendo estar triste preservar el legado ¿verdad? preservar su esencia yo he comprado no he comprobado que el efecto gratitud es sumamente sanador yo lo practiqué con la reciente partida de mi papi logrando poco a poco el soltarlo y dejarlo ir agradeciéndole el tiempo que estuvo con nosotros y los momentos y recuerdos maravillosos que perduran en nuestro corazón que lindo justamente está validando lo que acabamos de decir ¿no? gracias buenas tardes bendiciones gracias por estos programas durante todo el año me han ayudado en mi vida personal ¿cómo puedo sanar mis heridas de inseguridad? siento que amo y que no soy correspondida de la misma forma me duele muchísimo y vienen tantas preguntas a mi mente y no le encuentro la respuesta lloro y quisiera ya no sentirme así ¿qué pasos debo seguir? gracias por su ayuda bendiciones yo creo que es importante trabajar en tu realización interior en poner en orden todo lo que en realidad está dentro de ti porque si tú estás dando algo y no estás siendo correspondida y eso está generando frustración tendrías que tomarte el tiempo para evaluar si realmente quieres elegir seguir en un lugar donde no te sientes amada luego también cuando trabajas en tu realización interior vas a poder comprender que para que alguien más pueda valorar el amor hacia mí debo amarme primero yo no puedo ir en búsqueda de algo o pedirle algo a alguien que no primeramente me doy yo porque tenemos que comprender que en la vida en pareja se da mucho esas creencias cerradas en que el otro es el que tiene que hacerme feliz el otro es el que tiene que darme si el otro hace entonces yo tenemos que comprender que nosotros tenemos que estar primero plenos llenos sentirnos amados y luego entonces puedo yo ir al encuentro con alguien más porque entonces voy a poder identificar realmente si debo de estar en este lugar o no si no ser correspondida no soy correspondida de la misma forma primer gran error si yo amo en azul y el otro me quiere amar en corinto como le hacemos voy a sentir que eso no corinto no azul amame azul pero porque si son dos personas diferentes tenemos que amarnos en el mismo de la misma forma los lenguajes los cinco lenguajes del amor es un libro que a lo mejor puede ayudarle a identificar por un lado por otro cuando hacemos en este mundo de preguntas que vivimos atendemos a hacer las preguntas correctas eso es lo que pasa con el por qué y como es posible y como todas las preguntas las necias nos llevan a a encontrarle no sentido porque ella no le encuentra como dice sentido y no le encuentro respuesta y lloro porque ya no quisiera sentirme así controladoras nos dicen yo porque yo era de ese bando de veras controladoras que nos dicen entonces no 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 es así para qué pregunto mejor contéstese cosas como para qué usted insiste en quedarse al lado de alguien que es obvio usted no se está sintiendo amada para qué cuánto más necesita usted sufrir o lastimarse o darse de topetones contra la pared para ver que este caballero o de plano no la quiere o la ama en otro lenguaje que no es el suyo porque a lo mejor sí la ama pero no la ama como usted es que esto es lo que se vuelve uno cuando es controlador necio si no es como yo quiero no es como yo digo no es como si no es así no sirve no vale no es real no sí sí así es a ver dice estamos teniendo problemas familiares y no será una navidad fácil hay personas que ni van a llegar a la casa a celebrar porque no se hablan ¿qué me recomienda para mantenerme en paz a pesar de todo? elíjalo suelte no está en el control la llegada de los que van a faltar solo está en control lo que usted sí puede hacer con usted misma y realmente aprenda a disfrutar el momento yo creo que que a veces también metemos tanto perfeccionismo en las reuniones y en nuestros vínculos que lo que hacemos es que paramos perdiendo mucho más en realidad aprendamos a disfrutar de lo que sí hay de lo que sí queda soltemos lo amado conservemos el amor y también necesitamos aprender a que hay eventos sí y hay momentos y a veces nos vamos más por los eventos porque todo el mundo se reúne porque así tiene que ser porque si va a ser la fiesta entonces hay que hacerla y nos perdemos del momento esto que estamos viviendo ahora nosotras acá con un vaso de agua fresca tranquilas el encuentro del abrazo el estar en cabina compartiendo yo me siento rica claro y realmente imagínate si me pusiera a pensar me encantaría que estuviera aquí nos perdemos del momento y hay cosas que no dependen de nosotras y en este caso con los problemas familiares construyamos puentes con los que sí van a ir y dejemos en manos de Dios aquello que es imposible que tal vez no está en nuestras manos lo que los otros tienen que resolver tú lo dijiste hace un momentito porque las fiestas así lo indican celebraciones de fin de año dícese de estar toda la familia reunida o sea si no estás así estás ya en grandes clavos si eso toca eso toca así es uno no tenemos que primer cosa dos no es lo mismo estar juntos que ser unidos estar unidos así es juntos podemos estar acá los cuatro en cabina y cada quien en lo suyo sin ni siquiera dirigirnos la palabra eso es estar junto estar unidos tú puedes estar en Costa Rica y yo aquí y nosotras sentirnos muy unidas a pesar a pesar de la distancia a pesar del tiempo a pesar de muchas cosas nos une algo más grande que reduce se acorda quita anula la distancia entonces trabajen en su relación familiar esto no se cura solito esto es algo que viene de años atrás entonces que cómo pasó que por qué pasó que quién es más culpable que quién es menos culpable son los azales que no la van a llevar a ninguna parte que si puede usted aportar puede usted donar amor puede usted elegir disponerse a pasar las fiestas en su casa en santa paz de Dios celebrando con los que esté o añorando peleando criticando y juzgando a los que no están ese es otro camino pero uno le va a dar paz y el otro le va a dar más ruido en la mente dice alguien más este año mis hijos pasan la navidad con su papá y me quedo sola y me siento muy mal un consejo bueno yo creo que que volvemos al punto de elegir en este caso pues seguramente llegaron a un acuerdo en la parte de las fiestas y si en este tiempo pues a usted le toca que estar sola como dice yo creo que es un excelente momento para poder tener una realización ella misma puede convocar a su familia los hijos van a compartir en este año con su papá pero usted eso que sí está en sus manos que es cómo quiere pasarla usted puede ir a un lugar también donde tal vez muchas personas hay tanto lugar para ir a dar amor y enriquecerse de aquellas personas que no es que la siguiente navidad les va a tocar sino que llevan varias como ir en ese encuentro yo creo que necesitamos elegir dejar de ser víctimas y asumir lo que hemos elegido o lo que nos ha tocado y enfrentar la vida desde ahí porque si no si no lo supera en esta que a usted le toca que pasar lejos de sus hijos no lo va a poder superar muy difícil superarlo en otro tiempo entonces yo creo que es importante dese usted misma ese regalo cuando sus hijos crezcan van a pasarlo lejos de usted también así que empieces a entrenar dijo el otro hora entonces tú le dijiste si usted tiene papás vaya y comparta con sus papás tiene hermanos si no con todos con alguno de ellos primos otras amigas que están en la misma situación que usted está prepárese una cena rica célebrela usted con usted ponga su mantelito ponga su vela atiéndase trátese como ciudadana de primera categoría puede ver una película puede leer un libro puede acostarse a dormir en Santa Paz pero todo va a ser su decisión o bien se enrosca se pone en la cama acostada del lado a chiar como María Magdalena y a decir que quede solita que mejor es también una elección pero la que está decidiendo es usted piense por otro lado y mándeles mucha luz al papá de sus hijos y a sus hijos para que la pasen muy lindo y tenga presente esa sensación de vacío y de soledad cuando ellos regresen a la casa y perpetúela para todo el 2018 para que cuando usted ya vaya a pelar cables o vaya piense en por qué si los valora por qué si los disfruta por qué si ama que estén a su lado por qué si todo eso entonces haga un recuento hay mil cosas para hacer pero para eso tiene que tenerse usted a usted misma escriba llore abrace su su tristeza abrácelo porque a la tristeza ni al miedo no se les rechaza ni se les huye ni se les ignora ni se les da la espalda se les abraza el enojo se abraza que queremos abrazar nada más el amor esa emoción bien que la queremos pero todas las demás están ahí vaya a alquilar si no la tiene la película intensamente y vea ahí están las emociones muy lindamente representadas en esa película de caricaturas todas son parte nuestra todas tienen un rol elija ser feliz dice buenas tardes buen día mi abuela murió hace 6 años el 23 de diciembre y la enterramos el 24 desde entonces no celebramos la navidad yo ya lo superé pero mi mami no y entre más se acerca la fecha más se amarga y cambia su humor y busca la manera de pelear al grado que yo igual me siento enojada y triste soy hija única también me enfada el maltrato que le da a mi tío discapacitado quisiera no estar allí pero tampoco la quiero dejar sola ¿qué puedo hacer? además estoy copiando su mal humor y no me gusta y me siento muy mal bueno tenemos que comprender que definitivamente no ha llevado un proceso para el manejo del duelo su mami y que usamos muchas veces el enojo como la máscara de la tristeza y el dolor cuando más se acerca la fecha expresa ella más empieza su mamá a manifestar esas sensaciones definitivamente el grito interno es necesito que me amen que me contengan que y obviamente pedido de la forma equivocada exacto pedido erróneamente pero que al no tener las herramientas ella no puede entender y comprender lo que está sucediendo realmente no sé qué edad tengas me expresas que eres hija única pero asumo que eres mayor de edad puesto que no se está escribiendo y yo creo que también es importante que ahora que te estás dando cuenta cómo está siendo la vida de tu madre comiences a trabajar en ti y a elegir no traerte adherencia a esto que no te ha sumado porque dice además estoy copiando su mal humor y no me gusta pues si realmente tienes la conciencia de que no te gusta y te estás sintiendo mal esa es la invitación que necesitas para hacer las cosas de manera diferente de conectarte tú con el amor hablas también de la parte del tío discapacitado imagino que a tu madre le tocó que hacerse cargo del tío a raíz de la muerte de la abuela porque pues la historia no nos da muchos detalles pero asumo que así es también esa parte provoca frustración y dolor hacia tu madre porque se queda a cargo de algo que realmente no le correspondía y que no sé cómo lo manejaron cuando tu abuela estaba viva pero yo sí te invito a poder trabajar mucho en tu interior para poder liberarte de toda esta cadena que se está formando de mucha amargura de mucho dolor y tristeza para que tú no la lleves tú puedes hacer algo por ti misma amar a tu madre como es aceptarla como es abrazarla desde donde ella lo permita bendecirla para que ella también se sienta se sienta amada pero elige tú también tener una vida diferente no te quedes ahí solo por el sufrimiento que están pasando dice baje por favor Judit dice alguien al final dice quisiera no estar allí pero tampoco la quiero dejar sola ¿qué puedo hacer? y pone tres signos de interrogación o sea es una gran pregunta una gran duda la que tiene allí ¿sabes cuál es la respuesta? ¿tenía nombre la chica o el que nos escribió? no ¿verdad? no ok ¿sabes cuál es la respuesta? elige no puedes hacer las dos cosas a la misma vez o te quedas o te vas pero las dos cosas no las puedes hacer si te quedas enojada mal si te vas a pasar al otro lado en paz sintiendo culpa mal la que sea que elijas cualquiera de las dos cosas que elijas haz de hacerlo por favor en paz porque tú te trasladas el infierno lo que llevas dentro es esa sensación de estoy entre la espada y la pared ¿qué hago? va contigo ella te lo está tomando además de la madre si te vas con culpa te vas a ir a pasar de la patada tan de la patada como quedarte no queriendo estar allí entonces elige elige cómo aliviar el resentimiento y aprende aprende de qué es lo que pasa cuando no se supera un duelo cuando no se procesa la pérdida de un ser querido lo vas a prolongar hasta que algo que se yo elijas diferente que ya tienes seis años tu abuelita de muerta y tu mamá está igual de mal como que se acabara de morir así es entonces aprende del dolor de tu madre y si tu mamá trata mal a tu tío discapacitado trátalo tú con amor trátalo tú con dignidad y con respeto así es cómo aliviar el resentimiento que tengo hacia mi esposo ya que hace seis meses falleció mi abuelita y como era un departamento no pude esperar el funeral no pude ir al cementerio fuimos fuimos a la a la velación en la noche pero aún así mi esposo no quiso que yo estuviera presente sino que estuviera en el cuarto durmiendo a mis hijas en nueve años de casados una vez hemos visitado a mi familia bueno yo creo que definitivamente aquí necesitamos procesar un poquito más de la pareja porque nos está contando solamente un evento en la historia de ustedes durante los nueve años que tienen de casados además dice una vez hemos visitado a mi familia hay algo importante y es que las parejas tienen que tener acuerdos con respecto a la nueva historia que se inicia cuando uno se casa aprender a apreciar cuáles son los valores que vamos a tener en común entre nosotros y hacia nuestra familia no sé a qué acuerdo llegaron ellos porque si después de nueve años solo una vez ha visitado a la familia cómo han manejado esto cómo se sienten ambos al respecto la parte de lo del funeral definitivamente yo creo que hay una frase que dice en vida hermano en vida y pues obviamente son momentos en los que uno quisiera como estar en todo pero creo que en este momento debes de si tú quieres continuar eliges vivir con tu esposo de esta manera tienes que aprender a perdonar y entrar en un diálogo aprender a llegar a acuerdos y hacerles saber desde el me siento de esta forma que significa para ti esto que tú estás viviendo porque si tú no lo solventas en esta oportunidad que se está dando este proceso vas a vivir así y van a venir otros eventos similares en donde si no encuentras una ruta en este momento para solventar y llegar a un acuerdo con tu esposo y hacerle saber cómo te sientes van a llevar mucho más adversidades que va a ser un poco complejo no no resolver dijiste ahí una palabra clave Wendy es acuerdos no sé a qué acuerdos llegaron muchos matrimonios no llegan a ningún acuerdo que te priven de ver a tu familia en nueve años una sola vez a mí me huele a un hombre misógino y el hecho de que llegaron a un acuerdo de no vamos a ver a tu familia no 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 eso no lo hicimos es más nunca hablamos del tema no hablar del tema fue un acuerdo silencioso que hicieron que tú aceptaste y tú elegiste la sumisión tú has permitido que él te aleje de tu familia yo no estoy diciendo que es bueno o es malo estoy diciendo que tú fuiste quien lo permitió no es cuán villano es él o cuán dejada eres tú no es porque tú permitiste que te alejara de algo tan sagrado como es tu familia tu familia llegó a tu vida antes que él así lo amas así eres feliz entonces no te quejes no debería de dolerte pero si te produce tristeza yo puedo sentir en tu mensaje una profunda tristeza de no haber podido estar con tu abuelita en su despedida ya lo hablaste con él no vas a poder solita no tienes no sabes por dónde entrarle al tema busca ayuda por favor porque pregúntote yo a ti cuántos años más de matrimonio así quieres qué más cosas estás dispuesta a perder a que te alejen de es eso amor las respuestas las tienes todititas tú dentro en tu corazoncito así que Wendy muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros conversando de este tema de los lujos que de verdad necesito usted puede contactar a Wendy de Zavala a través de Whatsapp al 5896 5704 repito 5896 5704 y en Facebook allí le encuentra como Wendy de Zavala gracias Wendy por tu acompañamiento durante el 2017 por el regalo de tu conocimiento tan generoso y pues que todo sea de dicha bendición para ti y tus seres queridos en estas fiestas de fin de año muchas gracias a ustedes Carol por ser parte de la familia que la vida me ha añadido de verdad gracias por los momentos y por permitirme también llevar un poco de luz y aprender también muchísimo de ustedes y de ti gracias gracias Wendy fluir y tratar de entender hacia donde la vida nos está guiando es lo mejor Carolina la mujer de hoy presentó el segmento hacia una vida mejor